Muy buenos días a todos mis estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad vamos a trabajar ya lo que es el video para el día 4, así que procedemos a grabar nuestro video del día de hoy. Lo primero que vamos a trabajar es nuestra programación semanal correspondiente a la semana 24 y día 4. Nuestra institución educativa, el área que vamos a trabajar es matemática y como siempre en nuestro tema resolvemos problemas con el uso de tablas de proporcionalidad. En la fecha 17 de septiembre del 2020, nuestras normas de convivencia que las vamos a establecer en un inicio para luego evaluarlas al final de la clase. Los recursos que esta vez vamos a necesitar son la ficha, calculamos utilizando fracciones, de la plataforma que nos proporciona el Minedo. Son cuatro hojas que nos proporciona el Minedo para poder trabajar con esta ficha. Bien, continuamos con el desarrollo de la actividad. En las actividades anteriores reflexionaste sobre las prácticas del cuidado de la salud que se realizan en tu hogar y construiste una posición propia respecto al uso de fuentes confiables que ayuden a prevenir la infección del COVID-19. Hoy resolverás problemas de la vida cotidiana que implica establecer el tipo de relaciones entre dos magnitudes y calcular sus valores numéricos desconocidos. Ya, hoy día vamos a resolver entonces problemas cotidianos que impliquen relaciones entre magnitudes. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Pues resolver problemas con el uso de tablas de proporcionalidad estableciendo la relación entre dos magnitudes y calcular sus valores numéricos desconocidos. Bien, nos van a plantear una situación problemática a la cual le vamos a dar solución. A ver, dice, los estudiantes de sexto grado de las secciones A, B, C, D y E investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solo dos de cada diez estudiantes buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Si cuarenta estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Bien, esta es la situación problemática que nos plantean. Entonces, vamos a analizar este problema, analizándolo y comprendiendo qué cosas necesitamos, los datos que nos da y principalmente qué nos pide el problema. Entonces, vamos a contestar a las siguientes preguntas para analizar esta situación problemática que nos han planteado. La primera sería, ¿quiénes investigaron acerca del origen de las vacunas? Yo voy a ponerme en tu lugar y voy a contestar. Los estudiantes de sexto grado de las secciones A, B, C y D. ¿Cuántos buscaron información confiable? El dato nos dice que fueron cuarenta estudiantes los que buscaron información en fuentes confiables. ¿Qué nos pide resolver el problema? Pues saber cuántos estudiantes realizaron la investigación. Ahora, te invito a que digas a uno con tus propias palabras lo que entiendes del problema. Ya, para entender el problema tú lo tienes que decir con tus propias palabras para saber qué es lo que vas a hacer. Luego, puedes contarle a uno de tus familiares de qué trata el problema y qué nos está pidiendo resolver. Con esto te va a ayudar bastante porque así vas a poder explicar de qué se trata el problema. Ahora sí piensa cómo resolverás el problema y con qué materiales. Pausa el video y resuelve el problema que te he propuesto para hoy. Podremos en este caso usar una tabla de proporciones. Ya, así que vas a hacer una pausa del video, vas a resolver el problema y luego regresas para ver cómo es que lo hemos resuelto. Ya, entonces ya suponiendo que ya terminaste de resolverlo, mira el video cómo lo resolvemos. Primero, vamos a buscar una estrategia para resolverlo. Lo primero es identifica qué nos pide resolver el problema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Segundo, elabora la siguiente tabla de proporcionalidad y registra en ella la información del problema. Bien, aquí hay una tabla que nos proporciona el minero, donde nosotros vamos a establecer el dato que nos dan. Tenemos dos magnitudes. Tenemos la magnitud A, que es la que está aquí, y tenemos la magnitud B, que es la que está acá. Ahora, ambas son proporcionales, pero en esta parte de acá dice el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Y aquí en la parte de abajo, el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Entonces nos dice que según el dato del problema, dos de cada diez estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Entonces, como dice dos, dos estudiantes de diez. Ya, eso es lo que nos plantean. Aquí luego vamos a completar ya en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, tercero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la tabla de proporcionalidad del paso anterior con algunos valores para cada magnitud. Como se sabe, en una tabla de proporcionalidad, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor para mantener la proporcionalidad de sus valores. En este caso, los factores que considerarás son los números 2, 3, 4, 5 y 6, porque te permitirán relacionar los valores de las magnitudes. Número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables y número total de estudiantes que realizaron la investigación. Así tenemos la siguiente tabla. Mire, vamos a realizar una tabla de proporcionalidad de la siguiente manera. Tenemos aquí ya algunos datos que nos proporcionan y vamos a ver arriba primero. Número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Tenemos, lo que teníamos en la tabla anterior, tenemos 2, ¿ya? 2 de 10. Quiere, de cada 10, solo dos estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Entonces decimos, 2 por este 2 de arriba me va a dar 4. Estamos haciendo una proporción. Luego, vamos a ver, avanzamos. 2 por 3 me va a dar el resultado aquí. ¿Cuánto va a ser el resultado? 6. Ahora de nuevo, 2 por 4 me va a dar 8. Quiere decir, 2 por 4 me va a dar 8. Avanzamos. 2 por 5 me va a dar 10. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando estos 2. Por 5 me va a dar 10. ¿Listo? Y 2 por 6 me va a dar 12. Con lo que queda completado el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. La proporción cual ha sido de 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora hago lo mismo con la parte de abajo. Digo, 10 por 2 me va a dar 20. Entonces, en la siguiente, 10 por 3 me va a dar 30. 10 por 3, 30. Lo mismo va a pasar abajo. 10 por 4 me va a dar 40. 10 por 4 que está acá me está dando 40. Y así estoy completando mi tablita. 10 por 5, 10 por 5 me va a dar 50. Y luego, 10 por 6 me va a dar 60. 10 por 6, 60. Con lo que queda completada mi tabla. Lo mismo puedo hacer aquí con esto. Miren que si yo pongo 2 por 5 me va a dar 10. Y lo mismo va a pasar con los demás. Voy a completar 4 por 5, 20. 6 por 5, 30. 8 por 5, 40. 10 por 5, 50. Y 12 por 5, 60. Con lo que queda completada mi tabla de proporcionalidad. ¿Qué cosa es lo que he encontrado aquí entonces? Este factor que es común a todos. Quiere decir que si yo multiplico 2 por 5 me va a dar 10. Igual que multiplique 12 por 5 me va a dar 60. En todos los casos se cumple la proporción arriba y abajo. Porque acá si tenía 2 de 10, acá tengo 4. Porque sumamos 2 y acá suma 10. Igual acá, va sumando 2, va sumando 2, va sumando 2, va sumando 2. Acá va sumando 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Se cumple entonces la condición en todos los casos. Bien, fácil de near la tablita. Tablita de proporción que se llena rápidamente sabiendo ya cómo colocar los números. Entonces digo, completa las siguientes operaciones con los valores de la tabla para llegar a una relación entre el número total de estudiantes que realizaron la investigación y el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, me dice que 10 va a ser igual a 5 por 2. 20 va a ser igual a 5 por 4. Luego me dice 5 por, según la proporción ya debo completar acá 6. 5 por 6 me va a dar 30. En la siguiente proporción, 5 por 8 me va a dar 40. En la otra proporción, 5 por, ¿qué número multiplicado por 5 me da 50? 10. Y luego, 5 por, según la proporción, debo completar con 12. Y aquí debo completar con 60. Bien, entonces acá solo he completado en la tabla que teníamos anteriormente. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y la otra proporción que va de 10 en 10, que es 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ya, estoy haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente, solo que aquí está distribuido no en una tabla de proporcionalidad, sino lineal. Ahora vamos a ver, en esta parte, ¿qué cosa es lo que tengo en esta parte? Toda esta parte viene a ser lo que es número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables. Y luego, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, vienen a ser el total de estudiantes que realizaron la investigación. Todo multiplicado por 5 es lo que me va a dar la solución a mi problema, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a analizar. Hemos encontrado el número 5 reiteradas veces, y ese 5 se llama coeficiente de proporcionalidad. ¿Por qué? A multiplicar los valores de una de las magnitudes, quiere decir, el número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables, por dicho coeficiente, en este caso el 5, por el total de estudiantes que realizaron la investigación, me va a dar el resultado que yo estoy buscando. Vamos a ver en este cuarto paso. Usa la relación del paso anterior para calcular el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Entonces, así tenemos. El total de estudiantes que realizaron la investigación sería 5 por 40. ¿Pero de dónde sale este 40? Este 40 sale de lo que me dan en el dato, ¿ya? Porque me dijeron que 40 buscaron información en fuentes confiables. Y el coeficiente de proporción es el número 5. Entonces, con eso, el total de estudiantes que realizaron la investigación, entonces, serían 200. Finalmente, ya podemos dar respuesta a la pregunta, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Pues, en total son 200 estudiantes que realizaron la investigación. Con lo cual, queda resuelta nuestra situación problemática que nos plantearon en un inicio. Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. A ver, ¿qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Y cuál de los procedimientos realizados puede mejorar y cómo? A ver, en este caso yo voy a contestar poniéndome de lado, en tu lado. Usar la tabla de proporcionalidad para hallar el coeficiente de proporcionalidad. Y no puedo mejorar ninguno de estos porque todo está claro. Creo que está claro, ¿no? Lo dejamos claro, sí. Luego, ¿qué acciones propones para incrementar la cantidad de estudiantes que usan fuentes de información confiable? Esto es a criterio, ¿no? Pero yo lo voy a poner. Que reflexionen y tomen conciencia que la única información válida es la de las fuentes confiables. Por lo tanto, es donde deben buscar, ¿no? Eso es lo que yo haría. Vamos a ver, vamos a seguir aprendiendo. Nos plantean una situación problemática número 2. Dice, los estudiantes de dos colegios de sexto grado investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Pandémica de la Salud, OPS, dice, si 75 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Este problema es similar y, por lo menos, casi igual al primero. Ya, lo único que vamos a hacer es seguir lo mismo que hicimos, ¿no? Vamos a comprender el problema haciendo las preguntas. ¿Quiénes investigaron acerca del origen de la vacuna? Pues los estudiantes de dos colegios de sexto grado. ¿Cuántos buscaron información confiable? En este caso, fueron 75 estudiantes que buscaron la información en fuentes confiables. ¿Qué nos pide resolver el problema? Saber cuántos estudiantes realizaron la investigación. Entonces, avanzamos. Yo voy a preparar nuevamente mi tablita. En este caso, no tengo ningún dato porque voy a empezar de cero. Entonces, voy a empezar los datos que me dan. Número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Y el número total de estudiantes que realizaron la investigación. En este caso, me dice que son 3 de 15. Entonces, voy a multiplicar 3 por 3, me va a dar 9. 3 por 4, me va a dar 12. 3 por 5, me va a dar 15. 3 por 6, me va a dar 18. Y 3 por 7, me va a dar 21. Ya completé el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Abajo, me dice que son 15. Y voy haciendo la proporción nuevamente. 15 por 3, me va a dar 45. 15 por 4, 60. 15 por 5, me va a dar 75. Y 15 por 6, 90. Y 15 por 7, me va a dar 105. Con lo que queda completado mi tabla. Nuevamente, tengo la misma información que me dice que es por 5. ¿Por qué? Porque 3 por 5, me va a dar 15. 9 por 5, 45. 12 por 5, 60. 15 por 5, 75. 18 por 5, 90. Y finalmente, 21 por 5, me va a dar 105. Queda completada nuevamente mi tabla de proporcionalidad. Y ya casi dándome solución a este problema también. Entonces, vamos a pasar aquí. Completa las siguientes operaciones con los valores de la tabla. Número de estudiantes y número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Vamos a ver. 15 va a ser igual a 5 por 3. 45 va a ser igual a 5 por 9. 5 por, siguiendo la tabla, 12. Voy a tener 60. 75 va a ser igual a 5 por 15. 90 va a ser igual a 5 por. Siguiendo la tabla, tengo 18. Y el último 5 por 21, me va a dar 105. También lo he hecho lineal para poder comprobarlo. Entonces, acá tenemos. El número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables. Son los que tenemos en esta parte de acá. Al igual que el primero. Son todos los de acá. Y luego, tenemos el total de estudiantes que realizaron la investigación. Tenemos en este lado. Listo. Y sigue siendo el 5 el que me va a dar la respuesta a este problema. Entonces, el total de estudiantes que realizaron la investigación. 5 por 75 que me pide el problema. Total de estudiantes que realizaron la investigación. 375. Entonces, total son 375 estudiantes que realizaron la investigación. Ahora, con tu familia. Ya una vez que has resuelto todo el problema. Ya analizaste. Ya entendiste. Porque creo que ha quedado bien clarito cómo resolverlo. Vamos a comentar a tus familiares lo siguiente. Es importante conocer la utilidad de una tabla de proporcionalidad para resolver problemas de la vida cotidiana. Que implica calcular valores de diversas magnitudes. Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Ya. Ahí me tienes que incluir a mí también porque yo te enseñé cómo hacerlo. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. ¿Qué fue nuestra meta? Resolver problemas con el uso de tablas de proporcionalidad. Estableciendo la relación entre dos magnitudes y calcular sus valores numéricos desconocidos. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Bien. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? ¿Ya? ¿Cómo has logrado resolver este problema? Vas a explicar todas las tablas que hemos utilizado y cómo hemos resuelto ese problema. ¿Qué sabías antes? Pues de repente sabías muy poco. Pero ahora ya sabes cómo se resuelve y cómo lo lograste. ¿Qué estrategias has utilizado para resolverlo? Bien. Ahora como actividad a realizar en tu cuaderno por el 17-9 de 2020. Primero vas a resolver la actividad que nos propone el Minedo. ¿Ya? Sé que eres un niño de retos. Por eso te invito a resolver la ficha que te doy a proporcionar. La ficha calculamos utilizando fracciones. ¿Ya? Esta ficha nos proporciona el Minedo. Tú la vas a resolver. Ese va a ser tu actividad del día de hoy. Ya te ayudé resolviendo el segundo ejercicio. Que también iba a ser como actividad. Pero ya lo he resuelto para que te quede claro. Entonces solo te queda resolver ya las fichas que nos proporciona el Minedo. Como actividad número 2. Vas a resolver la página del cuaderno de trabajo de matemática. De la 159 a la 166. Te lleva de título. Y lo resolvemos diversos problemas. Muy bien. Creo que con esto ya quedó todo claro. Ha sido un video bien corto. Pero creo que muy productivo. Y ahora sí este video te lo voy a pasar. Para que lo puedas ver reiterado a veces. Y puedas retomar o recabar toda la información que necesitas para resolver tu ejercicio. Recuerda bajarle la resolución. Si es que no cuentas con mucho megas. Porque este video está hecho en HD. Finalmente. Simplemente pido que te suscribas al canal. Me des un like. Y sobre todo actives la campanita. Muy bien queridos estudiantes. Ha sido un gusto poder elaborar este video. Para que ustedes puedan saber cada día más. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Hasta el siguiente video.